El sector eléctrico del país le exigió al Estado accionar para proteger las inversiones y la operación correcta del sistema eléctrico. En conferencia de prensa, las asociaciones de generadores de energía renovable y nacional de generadores, la empresa eléctrica de Guatemala, en el Guati Transportadora de Energía de Centroamérica, aseguraron que el Estado debe intervenir de inmediato. El gerente general de EXA, Jorge Alonso, dijo que el país ya no puede continuar con prácticas del pasado por los grupos que realizan sabotajes en proyectos eléctricos. Los directivos del sector eléctrico acusaron a Codeca de ser los responsables de esta crisis energética a nivel nacional.